En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a reconocerlo y a confesarlo, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesaría de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros serías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Jesús hace dos preguntas cruciales a sus discípulos en este texto. Primero quiere saber quién dice la gente que es él. Y luego, entrando en la intimidad con los doce, quién dicen ellos mismos que es Jesús. Esa es la primera encuesta de opinión pública de la historia del cristianismo. Jesús quiere saber cuánto ha logrado captar la gente de su persona, de su mensaje. Y sobre todo, cuánto ha logrado entender desde el corazón esta comunidad pequeña a la que ha dedicado tanto tiempo, corazón y ganas los doce. Ambas respuestas son válidas. Quiere saber cuánto saben de él los lejanos, pero quiere saber cuánto han captado del misterio de Dios sus más cercanos colaboradores. Pidámosle al Señor que nos dilate el corazón para que nuestra respuesta y la que seamos capaces de sembrar en el corazón del mundo sea una respuesta tan honda como la confesión de fe que Pedro a nombre de toda la Iglesia realiza en este día. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión del Padre Mutado, quien confesó a Cristo con los labios, pero también con gestos de amor al prójimo, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.